¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Y qué salió hoy? Hoy EA ha puesto en los SBCs a este Luis Felipe, una carta que se ve bastante interesante en su versión Moment, sobre todo porque da ese link verde con Ibáñez. ¿Qué es lo que te piden entonces por este Luis Felipe? Te piden una media 85, un jugador de la serie A y química 75. Algo barato, hay que probarlo para ver si es que vale la pena. Y también tenemos esta elección de reunión de futuras estrellas, una dinámica que se está repitiendo. En los SBCs que te piden una media 85 y un IF. Yo creo que lo que vamos a hacer más el día de hoy es abrir esta elección de jugador de reunión de futuras estrellas y ver si por las monedas vale la pena. Así que estamos en directo en Twitch, estoy como el Cesar One todos los días. Prendemos directo a la hora de contenido y sin más dilación, vamos allá. Tenemos el primer player pick de Ian Luca. Ian Luca suele llegar temprano siempre en los share plays, ojo. Es por eso que Ian Luca saca un Haaland honorífico. Porque la puntualidad apremia. Muy bien Ian Luca, ni te voy a preguntar. Ni te voy a preguntar. Si no me equivoco, ese Haaland en el mercado, bueno, hace algunos días estaba como 400k. Cuesta 380 mil monedas, casi, casi 400k. Y hay que decir que es una tremenda B-doble. Yo probé este Haaland en un FUT Champions. No sé si se acuerdan los que estuvieron en los directos de la noche. Me hicieron ficharlo y es muy, pero muy bueno. Es muy bueno. Pa' dentro. Y se recontra firme ese Haaland. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá, Juanpa? Suerte, mi hermano. Y ya sacamos una B-doble. Segundo pick. Suerte, Pa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una paloma y un niño sirio? Ok. Ok. ¿A quién? ¿Kulusevsky, Dembélé, Martínez o David? Yo creo que vamos a escoger a David por media y por rendimiento, ¿no? Hay que escoger a David. Definitivamente. Pucha, Juanpa. No hubo mucha suerte. Ese David es una carta muy utilizable. Es un delantero que en calidad-precio de los mejores. Sin lugar a dudas. Pa' adentro. Pa' adentro. Pa' adentro. Player pick de mi estimado Anzola. Anzola, suerte, mi hermano. Suerte. Le damos. Suerte, Pa. Que salió perrito caliente, perrito caliente. Uy, ¿qué es esto? Oye, están buenos estos sobres hasta ahora. De Jong. Yo quiero ese De Jong, hermano. Yo quiero ese De Jong. ¿Cuánto está? 400k. Más de 350.000 debe estar. A ver, De Jong. Está 460.000 monedas. Estamos con suerte. Obviamente te voy a escoger ese De Jong. Es buenísimo, hermano. Es muy bueno De Jong, créeme. Pa' adentro. Perfecto. ¿Qué tenemos por acá? Wolf Nicotti. Suerte. Te mandé screenshot por DM de lo que me salió en mi player pick de icono. Después lo vemos, Mejía. Después lo vemos. ¿Acá qué es lo que sale? No. Ok. Ay, es que justo lo tiene repetido. Ese Tierney es una carta muy buena y muy utilizable. Lamentablemente ya lo tiene. Yo iría por Isaac. Acá lamentablemente tienes que ir por la media. A menos que ese Kulusevsky te entre en la plantilla, que no creo. Me acaban de decir que puedes hacer hasta 3 veces este player pick, ¿no? Repetible 3 veces, ojito. Pero, obviamente, espérense hasta el final del video a ver si es que vale la pena. Vamos a abrir este. Suerte, mi hermano. Vamos. Ay, 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 ay. La primera vez que salió este sobre, esto pasaba mucho. Yo creo que iría por bastón y por media. Tienes un poco de perma trago en tu cachete. Teche, Simon, suerte pa. Vamos. Por favor, dame una B doblea. Solo te pillo esto. Uy, Alexander Arnold. Lástima. Lo que estábamos diciendo, muchachos, es. Si te resulta difícil elegir entre uno y otro. Por ejemplo, si te sale este Alexander Arnold o un Tierney o un Hakimi. Y lo dudas. Aunque yo iría por Hakimi y lo dudas. Yo te recomiendo que elijas la opción que te entra de titular en la plantilla. Si ninguno entra de titular, ve por el mejor revulsivo. Si no te entra ni de titular ni de revulsivo, tienes que ir por la media. Porque al final se terminará yendo en un SBC. Suerte, mi hermano. Esta vez no vamos a hacer el truco One. Vamos a darle en una. Suerte, mi hermano. Vamos. Dame una B doblea. Ok. Mira, 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 mira. Mount no lo veo tan utilizable. Obviamente Kluivert no. Ni Tielemans. Este Anthony. Este Anthony, hermano, es muy bueno. Lo usé en mi último resumen de FUT Champions e hicimos rango 2. Vean los clips o vean el resumen de FUT Champions si quieren ver cómo va este Anthony. Va de locos. Muy bien. Estamos entonces con Lagotato. Suerte. Vamos a darle. Vamos a darle. Suerte, hermano. Ay, Dios mío. Reina, ¿no? F. F, hermano. F. Hay que ir por reina y no queda otra por la media. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pide el Player Big? Te pide una media 85 y un IF. Suerte, mi estimado Gianluca. Muchísima suerte. Dale tú que me parece que tienes el mando. Si quieres le doy yo. Sí, le doy yo. Suerte, hermano. Vamos. Vamos. A ver. A ver. Es que este Sancho es un poco F. 107.000 monedas el Player Big. 107.000 monedas. Y, por ejemplo, este Sancho, que se ve una buena carta que puede mejorar, ¿eh? Pero este Sancho ahora mismo está el One to Watch media 87. Está 53.000 monedas. Y es un poco F. Muy bien, muchachos. Bastián. Suerte, mi hermano. Suerte, pa. Vamos a darle. Vamos a ver. Por favor. Uy, Kulusevski. Muy bien, muchachos. Nosotros en Instagram. A ver. Voy a mostrar para la gente de YouTube también. Tenemos una foto review porque este CBC ya salió antes. Este es lo top que puede salir. En vez de Sancho, baja Kimi, ¿no? De Jong, Foden, Vinicius, Félix, Gendouzi, Gómez, Eder Militaupa, Mecano, Davis, Haaland, Valverde, ¿no? Todo lo demás es un poco F. Ahora, ¿por qué no me gusta tanto el Player Pick? Porque no hay tantas cartas top. Pero también hay que decir que es un Player Pick de 4 jugadores. O sea que es probable que te toque algo. Eso sí, es probable. Muy bien, yo no tengo el mando acá. Vamos a ver si ustedes tienen más suerte que yo. FIFA 21. Suerte, hermano, ¿eh? Dale tú. Y le dio con el truco One, ¿eh? Suerte, pa. Vamos a ver. Suerte, ¿eh? ¿Ya ven que no soy yo? Es que este pick no lo recomendé. Creo que voy a decir lo mismo al final que dije antes, ¿no? En el chat me ha puesto. Sácame algo bueno. Bueno, la presión del Barça, hermano. Suerte. Vamos, por favor. Vamos. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya vimos que este Player Pick cuesta aproximadamente 110.000 monedas, ¿no? ¿Cuánto está es Upamecano? Upamecano está 108.000 monedas. El pick está 107.000 monedas exacto, ¿eh? No, en PlayStation. Ok. Si te entra en la plantilla, es tremenda W. Si no te entra, al final va a terminar siendo una media más, ¿no? Miren lo que tenemos acá. Contenido de extrema calidad. De mi querido Totereus123. Suerte, mi hermano. Suerte, pa. Suerte, pa. Vamos, ¿eh? Suerte. No sé. Cuesta 200.000 monedas en ambas plataformas. PlayStation y Xbox. 240.000 en PC. Se firma, ¿no? Se firma. ¿Y el siguiente es? ¿Tan caro está? ¿Tiene 76 de ritmo? Bueno, no entiendo. De Young. Ay, ¿por qué? ¿Por qué hablé, tío? Seguro iba a salir de Young. Y cuando hablé, me lo cambiaron por Tonali. A ver, Sekowit Kodain. Suerte, mi hermano. Vamos a darle. Vamos a darle. Ey, tranquilo. ¿Qué pasa? Suerte. Ay, Upamecano. Ay, Upamecano. Si es cierto, amigo. Jesús dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, pero también dijo anda y no peques más. Exacto. Eso también es muy cierto. Eso también es muy cierto. Obviamente voy a ir acá por Upamecano, que ya habíamos dicho que es una W chiquita, ¿eh? Ya habíamos dicho que es una W chiquita. Si te entra en la plantilla, Gigi, si no es una media más, ¿no? Eso es lo malo. Veamos. Yo ve a Aviation. Suerte. Se respeta, ¿no? Se respeta. Obviamente, cada opinión se respeta. Suerte, pa. Vamos. Uy, Alexander Arnold. Uy, 80.000 monedas. Es un poco F. Lo vamos a escoger por media, pero un poquito F, ¿eh? Un poquito F, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver. Suerte, mi querido usuario. Suerte, pa. Le damos ya. Le damos ya. Perfecto. Suerte, hermano, ¿eh? Ok. Upamecano, ¿no? Pero si Tierney te entra de titular, yo iría por Tierney, ¿eh? Suerte, mi hermano. Veamos. Mi querido S. Pérez. Suerte, pa. Vamos a ver. Se hizo tres. Se hizo tres. Por favor, Ea. No voy a hablar. Porque soy medio gafe. Ya me conozco. Martínez. Martínez, ¿no? O Dembélé. Martínez. Martínez. Listo. Perfecto. Martínez. Hermano, tiene que salirte algo ese, ¿eh? Vamos, por favor. Ok. Acá Dembélé, ¿no? Dembélé, Dembélé. Esto es el claro ejemplo de si vale la pena o no, ¿eh? Claro ejemplo de si vale la pena o no. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuánto está ese Renan Lodi? No creo que esté mucho. Ok. 218.000 monedas, oye. 218.000 monedas, Renan Lodi. F no es, ¿no? F no es. Te escojo a Lodi, ¿no, crack? Perfecto, muchachos. Te miremos dos de mi querido Álvaro. Vamos a darle ya rápido y sin texto. Por favor. Suerte, hermano, ¿eh? Gracias. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? A ver, vamos a ver. Militao. 415.000 monedas. Pero De Jong está más caro, ¿eh? Ahora, Militao no está tan cheto en el tema defensa y físico, ¿eh? Y De Jong está más caro, muchachos. Y miren las estadísticas de De Jong. No se pasen. Es buenísimo este De Jong. Si te entra De Jong, dale a él. El que entra de titular en tu plantilla o si no, escoge al mejor revulsivo. Ahora, el mejor revulsivo yo creo que es De Jong, ¿no? Pero si entra Militao, ok, escogió a Militao. Después vamos a ver, ¿eh? Después vamos a ver. O si no, tienes que escoger la media. Muy bien. Vamos a ver después su plantilla, ¿eh? Escogió a Militao. ¿Va a subir su regate a 99? Sí, creo que sí, ¿no? De locos. ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte! Hay algunas cuentas que es como que sospechosas, ¿no? qué suerte hermano o sea porque hemos estado sacando un montón de fs él se hace dos p y le tocan dos tremendas de dobles obviamente vamos a ir por rodrigo una carta de 218 mil monedas y una carta de más de 400k en un player pique vale 100k se recontra firma 2 del madrid ojo perfecto con quién estamos por acá con miguelillo miguelillo suerte sin truco guan porque el truco guan sirve ya lo acabamos de comprobar no suerte para y cuando sale esta carta no se spoile un poco los marcos no quiero un de jong obviamente en un tonal te voy a escoger a david por media y por rendimiento es un poco efe por el precio pero david me parece una carta muy buena vamos a sacar una de doble ten fe vamos suerte para suerte hermanos vamos bueno bueno qué opinas de este sobre es que ese renan lodi vale 218 mil monedas es be doble en teoría pero no a todos le entra de titular en su plantilla y qué opinas de celo de eso es bueno pero voy más por premier a alexander entonces creo que sí porque justo me hice tanganga no hermano aunque tanganga está muy bien está muy bien vale gracias para muchísimas gracias nicoti un abrazo pa muy bien estamos con soy alejandro suerte hermano vamos a darle ya sin texto de frente suerte pa vamos ay 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 por qué no me das a de jong ok acá creo que upamecano no vamos a escoger tu pa mecano vale o sea es be doble pero chiquita no si le entra de titular y dale mi estimado lucas dale pa suerte vamos le dio él ya no te quiero ver o pamecano basta no me ha salido en cuatro pics seguido si no me equivoco o en tres perfecto vamos a ver suerte mg suerte hermano en vamos no sé si es ir por reino por david te lo voy a dejar ahí para que escojas pero un poco efe este player pic perfecto tenemos otro de mi estimado rox party suerte suerte vamos a darle suerte hermano suerte rox party siempre me comparte vamos ay dios mío reina no odia vi iría más por un reina pero esto es un poquito efe ahora estoy diciendo que reina es efe pero no he revisado su precio a ver voy a revisar su precio rápido 37.000 monedas no efe abre a ver vamos a ver fusión suerte mi hermano suerte 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 vamos a darle suerte tierney no salía a hacer hace un buen rato si tienes premiere ese tierney es bueno pero por las monedas es un poco efe pero yo iría por tierney vamos a abrir primero estos ya los de 81 más suerte hermano vamos a abrir primero estos vale y te firmo un bardi cuando hicimos la recopilación tenemos un vídeo ayer de recopilación de estos de 81 más me encantaron me encantaron si recomendé que no gastes o no inviertas muchas monedas en esto más que todo con los intransferibles que tengas en tu club pero han salido muchas cosas salen varios caminantes suerte hermano vamos este sí no me encanta y el siguiente es suerte pensaba que era otro sobre el future star muy bien estamos con josé lucho suerte josé lucho yo no le puedo dar así me quitas algo de presión porque tenemos un player pic de icono también ahí josé lucho dale tú ahora creo que se va a abrir muy bien ahora sí perfecto eso nos haces esperar o que yo iría por sancho es pero ya depende de tipo dale mi hermano dale suerte vamos vamos se firma en ese carlos alberto se firma muchachos o no hay 392 mil monedas sf muy bien muchachos qué opino entonces de este player pic de futuras estrellas no de revisión pasada de las futuras estrellas vale la pena o no 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 lo hagan no recomiendo que lo hagan recomiendo que guarden sus medias para hacer prefiero hacerme un neymar prefiero guardar las medias para para otra cosa por un jugador chetado que vaya a salir luego no no vale la pena normalmente y te salen muchas pero muchas efes y si te salen de dobles puede ser que sabe doble ni siquiera entre en tu plantilla como por ejemplo upamecano 87 renan lodi que se consideran de dobles dentro del sobre por el precio más que todo puede que no te entre en la plantilla así que no lo recomiendo recomiendo que guarden sus medias muchas gracias por ver este vídeo en youtube no olvides dar tu like activar la campanita y suscribirte siempre subimos la recopilación estamos en directo en twitch a la hora de contenido estoy como el cesar one la foto review de este player pic la pueden encontrar en instagram como lo he mostrado también acá estoy como el cesar one nos vemos en la próxima gente les voy a dejar otros vídeos en la pantalla final una recompilación de 81 más por acá y el resumen de fut champions por acá no vemos gente adiós